Música Buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias a tanto Isabel como a Jesús por proponerme participar en esta jornada y bueno, estar con todos vosotros. Lo hago no desde una especialidad en el cómic, que no la tengo, mi relación con el cómic y más bien de vez en cuando como lectora, pero ni tan siquiera soy una fan de este tipo de género, con lo cual mi intervención va a consistir más en arrancar precisamente de lo que es el dibujo, de lo que es la expresión a través del arte gráfico para evocar la cuestión del exilio en relación con la vida cotidiana. Creo que es uno de los términos que todavía no ha aparecido mucho en la jornada y mi contribución tiene más que ver con ese aporte de cómo se construye una historia o cómo se puede relatar una vida cotidiana. El punto de partida es esta imagen que para mí fue muy evocadora, no sé si podéis reconocer al autor, probablemente los especialistas de cómics españoles sí, ese es un dibujo de Ops y forma parte de un volumen que fue publicado en el año 2011, bueno evidentemente para mí es una referencia al exilio, es decir que cada uno cuando observa este tipo de imágenes que además carecen de texto, puesto que son expresivas ya de por sí mismo, cada uno evidentemente lo que hace es reactivar sus propias, bueno pues a través de la sensibilidad, los conocimientos, las referencias que uno pueda tener y para mí desde luego fue una de las imágenes en las que enseguida pude poner el término exilio, pude ver detrás a un futuro exiliado y la noción de tener que cargar, ir con su propio ser y probablemente salir o abandonar un espacio para continuar un camino fuera de, es un poquito esa idea de no tener un lugar, de no tener un espacio propio. Como digo este dibujo forma parte de una obra que fue publicada recientemente en el año 2011 que se titula La edad del silencio y es del dibujante Ops. Ops no es ni más ni menos que Andrés Rábao, que probablemente lo podéis conocer como otro de los telónimos que ha utilizado para firmar sus obras, que es El Roto, aquí lo tenéis delante de obras que ha firmado como El Roto, pero durante la dictadura franquista él publicó una serie de dibujos en revistas como Triunfo, La color Niz, Hermano Lobo y firmaba como Ops. Creo que el título de la obra es muy sintomático de lo que es una manera de vivir la dictadura, la noción del silencio, de hecho la imagen es también muy evocadora de lo que es no poder expresar, de lo que es no tener una libertad de expresión, de tener una serie de cicatrices que nos indican como si fueran también alambradas, la imposibilidad de expresarse. Y lo que es muy interesante es cómo se construye esta historia y sobre todo la publicación, puesto que fueron dibujos que permanecieron décadas, iba a decir casi escondidos. En realidad lo cuenta el propio Rábao en una nota introductoria a la obra. En realidad estaba en un maletín de cuero negro, en una habitación que tenía dosada, o que tiene dosada a su despacho donde trabaja, y tuvo que esperar, tuvo que dejar pasar el tiempo, dejar correr el tiempo para enfrentarse a ese Ops que había sido el autor de esta obra y cuya producción es tan expresiva como lo que podéis ver. Me ha interesado partir de sus propias palabras, pero creo que es muy sintomático, la necesidad del tiempo como un factor para poder aceptar una vivencia, en este caso cotidiana, de la vida familiar. Él se dirige, cuando abre esa carpeta, después de década de haber tenido cerrado ese conjunto de dibujos, se dirige a Ops, es decir, se dirige a su alter ego, que era aquel que firmaba en el pasado los dibujos, y dice, solo cuando pude tener la absoluta certeza de que podía medirme con posibilidades de éxito con quien durante tanto tiempo había permanecido silencioso, le permití salir. Aquí es donde abre ese maletín y observa esos dibujos. Dice, no observé por su parte ningún rencor, ni expresión de enfado, y por la mía tuve que reconocer que a pesar del tiempo transcurrido, se mantenía tan fresco y fuerte como cuando entró. Pura fiebre incorruptible, provocador y mordaz. Durante un tiempo, que me pareció interminable, me miró a los ojos, desafiante. Luego pareció relajarse y soltó una risotada. Mira que te ha costado, dijo. No puedes imaginar el tiempo y el esfuerzo que he tenido que pagar por tu liberación, le contesté al ideado. Por lo demás, si te hubiese permitido salir antes, ni tú ni yo habríamos sobrevivido. Creo que es muy revelador de cómo la experiencia de la dictadura marcó a toda, iba a decir una generación, evidentemente más que una generación, pero en este caso una generación en edad creativa, en edad productiva, y sobre todo para un artista que tuvo que expresarse y que lo hizo sin palabras. En este caso, ninguno de los dibujos que conforman el contenido de la Edad de Silencio tiene texto. No hay ni bocadillos, no hay ni referencias, no hay notas a pie de página. Es simplemente el dibujo evocador con referencias como esta, por ejemplo. Y lo que es interesante además de este libro, y es un segundo elemento, y es que aparece prorrogado por alguien que conocéis bien, que no es otro que Felipe Hernández Cava, y en ese prólogo, que es también muy interesante, intenta explicar cómo hay diferentes interpretaciones que se han hecho a propósito de las inspiraciones de este dibujante, de cuáles son las influencias estéticas que pudo tener. Y la reflexión que hace Hernández Cava es que, evidentemente, aquí es interesante por la reflexión de esta mañana, cuando hablabais del estatuto del cómic con respecto al resto de artes, y en este caso lo que es el arte gráfico, en este caso Cava hace una referencia a toda la parte relacionada con lo irracional, con el surrealismo. Es decir, que evidentemente se hablaba de la influencia a nivel del contexto histórico, del franquismo, pero a nivel estético se hacía una serie de mimesis, con creaciones como Roland Topol, uno de los fundadores del grupo Pánico, con Magritte, evidentemente, con toda la parte surrealista que yo conllevaba, de Chiricó, Dalí, Hernández Cava lo asocia a Goya, a los caprichos, es decir, que realmente está equiparando a un dibujante gráfico con un artista tucujo, sin ningún tipo de jerarquía entre este tipo de artes. Pero lo que es interesante en este prólogo es que cuando Felipe Hernández Cava intenta explicar esa estética, en realidad él escapa de todo lo que tiene que ver con lo irracional para, por el contrario, anclarlo en lo más racional. Y dice, cada imagen nace de una conciencia entregada a la razón, que aspira a su mejor representación realista posible. No estamos ante el orbe de unos sueños desconocidos, sino ante una pesadilla familiar que podíamos reconocer los que compartimos con él aquel periodo, como intrínsecamente objetiva y digna de crédito. Era, ¿qué le vamos a hacer? El mundo de nuestra cotidianidad. Una suerte de alternativo nodo, aquel documental oficial de exhibición obligatoria en los cines. Y me interesa esta frase, ¿no?, de, ¿a qué le vamos a hacer el mundo de nuestra cotidianidad? Creo que efectivamente lo que estaba expresando Rábago con estas imágenes era algo cotidiano, ¿no?, para buena parte de los españoles. Y ante esa noción de cotidianidad, si tenemos que pensar en una ruptura de lo que es una vida familiar, de lo que es una cotidianidad, de lo que es un día a día, efectivamente esa ruptura tiene que ver con el exilio, tiene que ver con la salida del país de manera forzosa, tiene que ver con esas experiencias que se construyen en otro lugar, en otro país, con otras lenguas. Hay que decir que el exilio, evidentemente, afectó a tres continentes, ¿no?, Europa, América Latina, África, con las diferentes acogidas, ¿no?, de los diferentes países. Pero a partir de esta referencia, a partir de esta noción de cotidianidad, creo que hay que rescatar, por un lado, el hecho de que en España, evidentemente, la imposibilidad de una expresión libre provocó el silencio, en cambio, desde el exilio, inmediatamente la palabra se hizo una realidad. Y no solamente por parte de aquellos que, bueno, tenían una serie de nivel de estudios, unas capacidades, el propio Azaña, ¿no?, escribió causas de la guerra de España, ¿no?, durante también ese exilio, sino que, en realidad, la escritura forma parte de una expresión del exiliado y hay que entender cómo la manera de hacer un día a día, de crear una cotidianidad, también pasó por la escritura. Entonces, mi intervención va a ser un poquito orientada a esa noción de cómo la palabra tiene un papel y una palabra, como voy a indicar a partir de un par de fuentes, una palabra no de héroes, no de gente que se reivindica a partir de una historia legendaria, sino más bien de la vida cotidiana, de cómo el día a día transcurre y cómo uno se crea como exiliado. Para ello, bueno, arranco con una reflexión de alguien que evidentemente sí que tenía un peso político en el exilio, es Federica Monsén. Ella en el año 49 publica Cien días en la vida de una mujer y hace ya una alusión a esa ruptura de lo cotidiano, a esa especie de arranque, de manera de salir, ¿no?, un territorio con lo que ello implica, ¿no?, en lo que es la construcción de esa identidad exiliada. Y Monsén dice en esa obra, ya ha terminado la Segunda Guerra Mundial, ya saben los exiliados que los vencedores de la guerra no van a intervenir en España, que Franco se va a quedar en el poder, y dice así, si cada refugiado español narrase simplemente lo que ha vivido, se levantaría el más extraordinario y conmovedor de los monumentos humanos, ante el que palidecería cuanto hasta hoy ha producido la imaginación de los hombres. Arrojados de nuestros hogares, arrojados de nuestro país, arrancados a nuestra tierra, jamás volverá a existir hogar, patria y reposo para nosotros. Evidentemente hay una sublimación del exilio a través de la figura de una militante, ¿no?, que representa una serie de valores, no solamente de esa república derrotada, sino también de un antifascismo, ¿no?, que fue defendido por los genetistas, por los libertarios. Pero detrás, precisamente, de esta manera de sublimar, ¿no?, esa realidad de los exiliados, lo que me interesa es la noción de narrar, ¿no?, cuando dice, si cada refugiado español narrase simplemente, la necesidad de contar, es decir, que hay una toma de conciencia de lo importante que es poder transmitir, de que no se quede como una simple experiencia vivida, sino que esa experiencia pueda ser contada, pueda ser transmitida. Y entonces, a partir de aquí, la pregunta que yo me he hecho y que creo que es extremadamente difícil para los historiadores, es de qué hablamos cuando hablamos de la vida cotidiana. Y aquí salimos realmente con mucho menos, vamos a decir, menos recursos que los dibujantes o que los artistas, puesto que, para empezar, tenemos una dificultad a nivel de fuentes, la vida cotidiana, la vida de los que somos anónimos, ¿no?, es muy difícil de narrar, es muy difícil tener elementos, fuentes, para poder contarla. En el caso del exilio, hay además todo un tema de la fragmentación, evidentemente no hay unos archivos que centralicen, sino que todo pasa por lo privado, y además de ese problema, está el hecho de que muchas veces estos textos, estas reproducciones o esta escritura que se hace, no es solamente en caliente, sino que algunos de ellos lo que hacen es rememorar, es decir, que vuelven sobre momentos de un pasado cercano, pero no deja de ser memoria. Entonces, para el historiador es una tarea, porque hay que diferenciar entre lo que son hechos, que podemos constatar, que podemos investigar, que podemos contrastar, y la memoria de un testimonio, que efectivamente todos sabemos que la memoria no tiene una fidelidad, o porfa, no es fiable, una fiabilidad, y que hay que siempre tener cuidado, entonces se respeta como memoria, porque la memoria también nos construye, pero evidentemente no la podemos confundir con lo que es un dato histórico. Entonces, mi pregunta, cuando me preparé la intervención, mi pregunta era cómo los historiadores nos acercamos a la historia, a la vida cotidiana, a lo que es ese día a día insignificante en un primer momento, pero que en este caso nos es necesario para reconstituir lo que fueron esos primeros días del exilio. Entonces, bueno, busqué, me informé, leí, y a partir de ahí os propongo una pequeña reflexión de lo que quizás primero, parto por aquí primero, de lo que es una propuesta historiográfica que viene de Alemania y que se llama la Alstazgeschichte. Esta corriente historiográfica, lo que surge en Alemania en los años 70, y tiene como objetivo precisamente arrancar, partir de lo que son esos testimonios, de lo que es esa vida, esa vida del día a día, de personas que no forman parte ni de las élites políticas, ni de la representación, en fin, que son las sociales de abajo, es decir, se va a preocupar por no solamente el mundo obrero, para el que la historia social ya había dedicado una buena parte, ¿no?, de su trabajo, sino también esos grupos que parecían sin ningún tipo de incidencia precisamente en la historia. Hablamos, por ejemplo, de las sirvientas, de los jóvenes delincuentes, de los mineros. Entonces, este grupo historiográfico fue muy mal aceptado en ese momento en Alemania, e incluso recibió críticas muy duras por parte de los historiadores sociales. Hay que decir que era también una configuración en la que una parte de los historiadores en Alemania, bueno, es un panorama, vamos a decir, de un cierto inmovilismo académico y esta corriente venía de alguna manera a poner en dificultad a esos historiadores, ¿no? Entonces, este, en concreto, este historiador, Adluc, que falleció el año pasado, en el año 2019, representa esta corriente que busca precisamente intentar dar voz a determinados grupos sociales y al mismo tiempo introducirlos en lo que son contextos históricos en los que se está jugando realmente la historia. En este caso, él es un especialista del totalitarismo alemán, es decir, del periodo de la Alemania de la extensión del nazismo y va a trabajar precisamente sobre la importancia de lo que es la subjetividad, el individuo, puesto que en ese momento la historia social lo que hacía era proponer investigaciones desde las estructuras, es decir, tenía en cuenta lo que era la economía, lo que era la sociedad, pero no el individuo, no la subjetividad. Entonces, esa historia de la vida cotidiana, por eso, lo he querido expresar de esta manera, se inscribe de alguna manera como una de las opciones que está muy próxima también de la microhistoria italiana de Carlo Ginsmog, es decir, que realmente va a haber puntos en comunicación, pero después de la creación de esta corriente va a surgir la historia cultural y la historia cultural a su vez lo que va a hacer es cuestionar lo que es la realidad, los hechos históricos para más bien tener en cuenta las representaciones y esa historia cultural va a recuperar a su vez a otros grupos sociales, a otros sujetos. Entonces, aquí nos encontramos como la vida cotidiana en los últimos años los historiadores podemos acceder a más elementos porque precisamente se han ido creando fuentes que antes no hubieran sido consideradas y que ahora poco a poco adquieren el rango de lo que es una fuente desde el ego documento pero que permite realmente contribuir no solamente ese tipo de fuentes pero sí formar parte de un corpus que permite contribuir al mejor conocimiento del pasado. Entonces, bueno, desde esta corriente historiográfica al Staske Schister os he puesto simplemente un fragmento de uno de los que practican esta manera de hacer la historia que trabaja mucho con la historia local trabaja a partir de talleres de historiadores y bueno, os lo leo porque creo que es muy significativo de cómo intentan construir y crear relatos dicen en primer lugar nosotros debemos nombrar el retorno de lo individual el nuevo interés por los hombres que tienen un nombre y que tienen historias diferentes de hecho la diferenciación forma parte puesto que es muy difícil crear de algo específico de algo singular algo realmente que generalice los límites del objeto del individuo permiten en el límite de las fuentes disponibles esclarecer bajo todos los ángulos posibles sus móviles y sus convicciones sus capacidades y sus acciones sus relaciones familiares locales supralocales sus esquemas de pensamiento sus creencias y todo esto a partir de su medio sociocultural en el cual el individuo vive y actúa de ahí se produce el hecho de que y es la segunda variante se deriva la segunda variante el individuo puede igualmente ser analizado como un ejemplo o representante de un grupo en fin una tercera variante la generalidad la normalidad puede justamente ser descifrada con ayuda precisamente de lo particular de todo aquello que se desvía de lo natural de lo normal a partir del individuo que precisamente se simulariza entonces creo que refleja muy bien esta otra concepción esta otra manera de hacer la historia que parte de lo subjetivo que parte del individuo y a partir de aquí no sé cómo vuelve el tiempo bueno en realidad mi intervención tiene como objetivo invitaros a hacer dos lecturas yo sé que tenéis mucho trabajo como estudiantes que preparáis la creación sé que es un trabajo exigente pero precisamente he elegido dos relatos que no llegan ni a 100 páginas cada uno y que se leen realmente en una tarde y de una manera muy agradable porque precisamente ambos relatos crean lo que antes Paco ha hablado de la empatía creo que son dos seres puesto que son seres que forman parte de la historia y que al mismo tiempo nos regalan una cotidianidad que crean enseguida la empatía del lector y al mismo tiempo nos regalan ese día a día vivido lo que me interesa de ambos libros y es muy sintomático de lo que os comentaba antes de cómo los historiadores hemos ido avanzando en nuestra manera de construir nuestros objetos de estudio son dos textos relativamente recientes son del siglo XXI el primero que tenéis a vuestra izquierda es este libro que se titula muy sintomáticamente Marie en France un exilio hay que decir y en el caso concreto de esta protagonista ellos se marchan de España de la frontera en condiciones como sabéis dramáticas pero no tienen en ningún momento la conciencia de que van a permanecer toda su vida entonces cuando esta chica joven adolescente que tiene en este momento 13 años atraviesa la frontera empieza a escribir una especie de diario que como veremos en su forma lo es pero que no es no lo escribe todos los días sino que a veces reconstruye precisamente momentos de memoria y es interesante porque ella lo escribe desde la temporalidad de lo que para ella va a ser un tiempo su vida en Francia y finalmente Francia terminará siendo el país en el que viva a lo largo de toda su vida entonces es un libro que recomiendo no solamente por el texto breve de Aurelia Moya que es la protagonista de esta historia sino porque está acompañado de un estudio crítico de un prólogo que es extraordinario a cargo de Ros Dugu Celia Queren y Daniel Corrado realmente os lo recomiendo porque se aprende mucho de esa cotidianidad que no es intimidad es un relato extremadamente discreto no nos regala realmente algo íntimo sino realmente nos hace compartir lo que era una secuencia y una experiencia de ese exiliado refugiado emigrante que atraviesa la frontera y el otro relato bueno quizás sí deciros que bueno lo digo después el otro relato es este libro que primero como ves tiene dos formas porque en realidad es un formato bilingüe en realidad es este letra en a mí que fue publicado en el año 2009 y que actualmente que fue luego en el año 2011 reeditado en su versión bilingüe tenéis letra en a mí o carta a un amigo y es a su vez la historia en este caso de un combatiente republicano que atraviesa también la frontera en el año 39 ambos vienen de la herida de pueblecitos de la herida ambos atraviesan la frontera en febrero del 39 y en este caso el recorrido de este autor que es Carlos Ruiz García no le lleva a escribir de manera cotidiana ni en esos momentos puesto que realmente va a formar parte de esa población considerada por Francia como los antes y Gablo pero en cambio en los años 80 a petición del hijo del que fuera su maestro va a redactar una carta una carta que se va a convertir en este relato es decir que en el año 84 termina de escribir un texto en el que cuenta paso por paso cuáles han sido sus experiencias una vez que pasó la frontera si reunimos estos dos libros es decir menos de 200 páginas se puede realmente hacer un seguimiento a partir de lo humano de lo que fue la evolución política del Estado francés a partir desde el paréntesis de León Blum en el que aplicó una serie de medidas para acogir a los refugiados porque recuerdo que ya en el año 37 estaban llegando españoles a Francia y con estos dos libros reunimos tanto las prácticas políticas del Estado francés para la población civil es el caso de Aurelia como para la población considerada indeseable puesto que habían sido combatientes de la República rojos evidentemente según la terminología por parte de los nacionales y que representaban un peligro por la carga ideológica que podía suponer en el contexto de la Francia de entonces que evidentemente también estaba en puertas del inicio de la Segunda Guerra Mundial voy a ir terminando la idea para mí era proponeros estos dos ejemplos bueno quizás voy a concluir con esto ambos nos muestran un elemento interesante de la percepción humana de lo que fue ese tiempo y es que el tiempo pasa por una reflexión del espacio en el caso de Aurelia un poquito más pero en el caso de Carlos es muy sintomático en realidad no va a hablar de las fechas sino que nos va a hablar de lugares ambos van a recorrer prácticamente dos tercios del territorio francés en apenas dos años y medio es decir que van a pasar de campos de concentración campos de internamiento a familias de acogida en el caso de Carlos va a ser uno de los trabajadores forzados que va a trabajar aquí para construir la base submarina en Burdeos bajo el mando militar nazi dentro de lo que es la operación todo es decir que realmente nos encontramos con una percepción de lo que es el inicio del exilio que pasa por la movilidad creo que las fotografías nos lo muestran aquí he querido poner contrastar por un lado soldados que iban camino a Barcares es uno de los campos al que Carlos va a ir y a la izquierda es población civil es decir quería combinar esos dos tipos de población mujeres y niños por un lado milicianos por otro sabéis que en la frontera los separaban y a partir de ahí creaban todo ese tipo de dificultades por el problema de la reanupación familiar aquí tenemos otro es el Paso de la Junquera en este caso creo que es en Cerver y probablemente uno de esos camiones Aurelia atravesó la frontera con su familia aquí tenemos el campo de Bram es curioso porque las historias se cruzan el padre de Aurelia estaba en el campo de Bram que es donde estaba también no, ¿por qué digo que se cruzan? sí, no, pero era por Carlos no me acuerdo ahora por qué porque Carlos estuvo en Argelés y el padre estuvo en San Ciprián pero no sé por qué no, no es entonces Bram Bram en realidad solamente es el padre de Aurelia el que está en este campo pero en cualquier caso vemos esa noción de movilidad vemos una incertidumbre que está muy condicionada también por órdenes de gente que ellos desconocen es decir que realmente las órdenes vienen de arriba ellos ejecutan y es esa sensación de construir un día a día que tiene que ver con la incertidumbre que tiene que ver con dificultades a nivel vamos a decir de higiene de hambre todas las condiciones que aparecen muy bien en el artefacto perverso a través del personaje de Jordi y quizás si me dais tiempo puedo leer un fragmento ¿no? sí, sí para terminar bueno, me hubiera gustado hacer una referencia sobre la rapidez sobre todo con la que se adaptaba porque son dos jóvenes ella tiene 13 años él tiene 19 y quizás un fragmento simplemente que nos habla de voy a elegir el qué sí, la noción de quizás de la movilidad y de obedecer las órdenes en este caso vamos es Carlos el que nos lo cuenta vale 31 32 con esto concluyo es el momento en el que precisamente Francia ya estamos en las puertas de la segunda guerra mundial y crea esas compañías de trabajadores extranjeros que en un primer momento eran voluntarios pero que luego están forzados a formar parte de ellas y es el caso de Carlos y nos dice hubo algunos alistamientos en la legión extranjera siempre hay quien pica muy pocos igualmente voluntarios para las compañías de trabajo encuadrados y también hubo quien picó pero con las primeras cartas llegaron noticias de ellos y se terminaron los voluntarios continuaban a más de trabajar tan presos y miserables como en el campo es decir el pasar de un campo de concentración pensando que ibas a estar mejor porque ibas a trabajar y en el fondo las condiciones eran exactamente igual de difíciles incluso peores porque además trabajabas las autoridades francesas determinaron acabar con los reacios y nos metieron todos sin contemplaciones en compañías que salieron una tras otra hasta el último hombre una vez contados y registrados un pan entero medio bacalao salía aquel día del mes de marzo de 1940 de los campos de concentración donde había entrado 13 meses antes no había cumplido todavía los 20 años no recuerdo lo que duró interminablemente aquel viaje una etapa eterna del sur al norte de Francia hasta Normandía en vagones de mercancías glaciales 40 de nosotros en cada uno venía un coche de viajeros en la cola del tren lleno de gendarmes que se ponían frente a los vagones para impedir las fugas eventuales cada vez que el combo se detenía duró noches y días porque aquel tren no tenía prisa pero por fin llegamos a destinación y termina el capítulo que es cuando llega ya al destino y dice eso duró un año y a ese tren un muchacho madrileño dejó la vida anémico y perdido por más consejos que tenían los mayores allí ha quedado en aquel cementerio donde lo acompañó todo el pueblo en septiembre de 1941 la comisión alemana se presentó nos recensaron y como de costumbre sin preguntar nuestra opinión nos embarcaba en otro largo viaje es el paso de uno de los campos donde estaba el lugar donde va a ocupar después a San Meda aquí en Bordeos bueno no me entretengo más os agradezco mucho la atención y bueno quedo disponible para el posible debate aplausos 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 aplausos